¿Qué es lo que no están todos? ¿Qué es lo que no están todos? ¡Ay! ¡Eres hermosa! ¡Eres lo que no están todos! Mi nombre es Torzo Parilla, como ya lo saben Y bienvenidos a un nuevo video Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas El video consiste en el que Daniel, aquí presente Daniel Que está ahorita ¿Qué fue eso? No sé Que está ahorita ayudándome a grabar Hacerlo vivir tú Así que pues nada, comenten ¿Qué es lo que les gustaría ver? ¿Qué cosas les gustaría que yo hiciera? Ahorita estoy aquí en el estudio Como por así decirlo Estamos en el proceso de arreglarlo, combiarlo Como quieran llamarle Y pues nada, próximamente si les gustaría ver videojuegos O lo que ustedes quieran Lo que ustedes me piden Que les guste Yo con todo gusto Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer eso Me voy a colocar yo unos audífonos No voy a escuchar absolutamente nada Porque va a haber música Y Daniel va a hacer preguntas Preguntas en las que yo no tengo Ni la más remota idea De que van a hacer Aquí les digo la historia Bueno amigos, estamos a punto de grabar un video de YouTube En el que yo voy a usar audífonos No voy a escuchar absolutamente nada Daniel me va a hacer las preguntas Así que dejen sus preguntas De lo que sean las más random De lo que ustedes gusten Aquí Gracias Esa fue la historia Vayan a Instagram A seguirme Sigan al buen Zamberón Sigan al buen Dani Así que comencemos Me voy a poner los audífonos Daniel me va a hacer las preguntas Ya dije eso Un millón trescientos ochenta y nueve mil veces Así que vamos a empezar ¿Por qué eres tu amor? Ah, porque mi mamá me hizo de así que con ganas ¿Aún te gusta Brianda? ¿Aún te gusta Brianda? Amoranta Con Ralph Esto no fue un de Yahoo Ok Sí, sí ¿Le hablas con todos los del primer? Balazos ¿Hablas con todos los del primer? Ah, sí ¿Con quiénes? Sí ¿Con quién? Sí ¿Con quién? No No, ok ¿Todavía hablas con todos los del primer? Siempre ¿Cuántos años tiene un siglo? Cinco ¿Cuántos años tiene un siglo? Cinco ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cuántos animales tiene un circo? No ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cuántos siglos? Cinco Cuatro Dos gemelos y dos gemelas No, no No Dos gemelos No ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Un niño? Ah, ya Siguiente ¿Un niño? ¿Cuántos años tiene un niño? ¿Te gusta Easy? No, esa no ¿Te gusta Easy? Sí Es que aparte no tengo mucho porque me encandilé a largo ¿Alguien a quien admires o te inspire? A ti Es que no entendí ¿Ya te diste un beso con Daniel Joss Raby? Ah, no, no saben ¿Qué? ¿Ya te diste un beso con él? ¿Más guapo? No ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? ¿Ya te diste un beso con él? De collar Ok, ok, un beso de collar Un poco raro, la verdad ¿Andarías con Ingratas? Sí Ok ¿No? No, sí, bro Está bien Sí Lo que tú, lo que te haga feliz me hace feliz a ti, a mí Un sueño que tengas desde chiquito y aún no hayas cumplido Ajá Estar para marcas increíbles Tener mi propia marca de ropa Siguiente Ok ¿Te tomo cuánto pan de gozo social? No, no hayas cumplido de ocio Ya ¿Siguiente? Siguiente. Un momento feliz con los de privé. Un momento feliz con los de privé. No, nunca. ¿Nunca qué? Un momento feliz con los de privé. Un momento feliz, bro. Flak. Freeze. No, güey. Freeze. Un momento feliz con los de privé. Ah, un momento feliz. Sí. Un momento feliz, ok. ¿Con quién? Con los de privé. ¿Con quién? Con el general. En general, ok. Cuando llegué a México, para cumplir mis sueños y... Sí, hermano. ¿El color naranja se llama así por la naranja o la naranja se llama naranja por el color naranja? Obvio. Sí, por la ciencia. ¡Eh, se acabó! ¿Lasaña? Sí, se acabó. ¿Eh? ¿Dol Ramón? Se acabó. ¿La cuarentena? Creo que llegó José. ¿Vamos a hacer unas preguntas a José? ¿Hablas? Jalo. Háblale a José. Te voy a hacer una serie de preguntas. Colócate estos audífonos. Reinicia la canción. Te voy a poner los audífonos. ¿Ok? ¿Estás listo? No va a escuchar nada. Te voy a hacer preguntas y tú vas a contestar. Ok. José. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Dónde está el cielo? Ahí arriba. ¿Tienes hijos? ¿Eh? ¿Tienes hijos? ¿Tengo hijos? Ey. Ey. ¿Cuántos? Tres. Ahora sí que como Michael Jordan, 23. No, no hay... No, es que eso trata como de no ir. ¿Te vas a ir de viaje? Sí, mañana. ¿Quieres ir conmigo, hermano? Que no tengo cabello. No, pues ya sé. Pero en el viaje no piden como que tengas mucho cabello. Aparte te iba a decir, si quieres puedes llevar a tu esposa, ¿la quieres llevar? Sí, no. O sea, ¿ya no quieres a tu esposa? Tú dije sí, no. No. No, digo pues. Ok, José. ¿Cuál es tu más grande sueño? Que si tengo sueño, no. ¿No? Ahorita no, más tarde. Más tarde, sí. Como aquí los te dox station es como dormir. Que si tengo cepillo. Sí. No, tengo cabello, güey. Ah, pues no te cepillas. No. ¿Para qué me peino? Sí, aparte tienes mucho pelo. ¿Es un perro? Salchicha. No manches, esas ruedas son como de cuando ibas haciendo tú, güey. De electrónica, cuando. ¿Qué es eso? Solo de la chamba, 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 chamba. ¿Te gusta? No gano, pero ¿cómo me divierto? ¿Te gusta la música electrónica? ¿La música de quién? De electrónica. Sí. ¿Y la de Naim? También, chingona. Al 100 con el Naim. Ah, jala. ¿Extrañas a Naim? ¿Eh? ¿Extrañas a Naim? Ah, sí, cómo no. Ya quiero que regrese el perro. No, no, no. Tyson no. Naim. Que venga Naim, sí. Sí. ¿Y Tyson? ¿Eh? ¿Y Tyson? Tyson, que se quede primero Naim y después Tyson. Oye, ¿quieres que puedas despedir el video, por favor? Bueno, mi nombre es Josué y Tawazen. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a esta Disney Channel. Bienvenido a esta Disney Channel. Aquí está Timón y Pumbá. Y bueno, esto aquí es el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero hacer videos mucho más seguido. Comenten de qué quieren que sea. Puede ser esto, pero con pastelazos. Sería divertido de cosas así. Entonces, el que no entienda decir pastelazo, dejen su tremendo like. Comenten lo que ya les dije. Ideas que ustedes quieran en el canal. Yo hago lo que ustedes me digan. Y pues nada, muchas gracias a Josué por la colaboración del final. Estuvo... Sí, es muy raro, güey. Sí. Suscríbanse, compártan el video en todas partes. Y espero les haya gustado muchísimo. Cuídense. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, tardes o días. Depende a qué horas. ¿Cuándo lo vayan? O cuándo lo vayan. Sí. Puedes decir, chao, chao. Como, como... Y tapas la chave. Chao, chao. La quitas y la tapas. La quitas y la tapas. La quitas y la tapas. ¡Suscríbete!